Como sabes, hace unos días se lanzaron los nuevos iPhone 15 y 15 Pro, con sus respectivas variantes Plus y Pro Max, y con ello desapareció el rumor del iPhone 15 Ultra, que se supone veríamos este año. Sin embargo, este rumor sigue, ya que aunque no lo vimos este año, se espera que en 2024 sí veamos el iPhone 16 Ultra. Y con ello salieron muchos conceptos, y hoy vamos a reaccionar a uno. Para que veas lo que la comunidad espera de este nuevo iPhone del próximo año, y también para pasar un buen rato. Así que recuerda, ponte cómoda o ponte cómodo, y reaccionemos al iPhone 16 Ultra. Y bueno, ya tenemos el video por aquí, si lo quieres ver solo te lo dejo en la descripción, pero y si no, acompáñame a verlo, y pues bueno, veamos de qué trata el iPhone 16 Ultra. A ver, el video está bastante bien logrado, eh, he visto muy poco, pero se ve bien logrado. Ok, la cámara se ve rara. Ok, el diseño es totalmente distinto a lo que conocemos. Una doble cámara en paralelo, bastante raro, eh. Te digo, el video está perfectamente hecho, las animaciones son perfectas. Y titanio en el cuerpo, como lo tenemos ahora mismo en el iPhone 15 Pro y 15 Pro Max. Pero con un diseño con las antenas expuestas ahí un poco raras, eh. Botón de acción, como lo tenemos hasta ahorita, y con unos biseles, o sea, literalmente inexistentes. Súper, súper delgados. USB tipo C, que sí, ahora todos los iPhones serán USB tipo C. Y aquí sí tendríamos el color rojo oscuro este, que se ve fenomenal, se ve genial. 6,9 pulgadas, bastante amplio y bastante grande. ¡Wow! Y 180 Hz de velocidad de la pantalla. Telefoto de 16 megapíxeles, 48 en la principal, en el angular, 16 en el ultra gran angular, y 16 megapíxeles en el periscopio, o en el, en el, eh, ¿cómo se llama este lente periscopio? Creo que sí, así se llama. 5,000 miliamperes de batería, y contaría con el chip M2, algo raro y esto sí que no lo vería viable. ¡Wow! El diseño es fenomenal, al menos se ve bastante bien, aunque la cámara no me termina de convencer, y lo de la antena expuesta, la verdad es que tampoco. Pero, hey, aquí lo estamos, y estas serían todas las características. A ver, le voy a poner pausa para ver qué es lo que veríamos. Primero, tendríamos 180 Hz de refresco en la pantalla. Lo cual es superior a los modelos actuales del iPhone 15 Pro y para atrás. Tendríamos 30 horas de batería con los 5,000 miliamperes. Super Retina XDR Display. Cuatro colores, entre los cuales el Dark Red, este se ve fenomenal. 2,000 nits en pantalla. Y también tendríamos, bueno, tendríamos, o tendríamos, en este caso, Ceramic Shield. Tendríamos el diseño en titanio. Video Recording o grabación de video en 8K. Y tendríamos un lente periscopio con un zoom de 6x o 60x. Lo cual se me hace loquísimo, sabiendo que Apple apenas y nos puso 5 en el iPhone 15 Pro. Pero bueno, recordemos que al final de cuentas es un concepto. Lo que sí no me llama la atención y no creo que jamás pasara es lo del chip M2. Sabiendo que ahora mismo se lanzaron nuevos chips para estos iPhone que se llaman, bueno, los chips, el número y Pro. Bueno, ahí no me di a entender muy bien, pero me refiero a los nuevos chips Pro. Ya sabes que el iPhone 15 Pro y 15 Pro Max cuentan con el A17 Pro. Algo que nunca se había visto y ahora se vio en este nuevo iPhone. Entonces, veríamos el A18 Pro y no un M2 que se me haría una locura para un iPhone. Pero bueno, sigamos dándole play y veamos qué más nos mencionan. iPhone 16 Ultra en $1,399 dólares. Esto, esto ya se parece más a Apple, todo hay que decirlo. $1,399 dólares se me hace demasiado para un teléfono. Y más ahorita que los precios bajaron muchísimo. Pero bueno, les recuerdo, les dejo el canal en la descripción por si quieren ir a ver este video y los demás conceptos que tiene esta persona. Y pues nada, ¿qué comentamos de este dispositivo? Me voy a regresar a donde está el apartado este de todas las especificaciones. Porque se me hace muy curioso. En cuanto al diseño, bueno, aquí ya va de gustos, pero a mí sinceramente no me gustó mucho que digamos. Más que nada porque lo de las antenas expuestas no me termina de convencer, no se ve muy estético, muy al estilo de Apple. Pero es cierto que el diseño pues es revolucionario a lo que tenemos a día de hoy. De hecho, me recuerda bastante a un iPhone X más que a los actuales iPhone 15 Pro o 15 Pro Max. Sin embargo, se ve bastante revolucionario, bastante diferente. Pero no sé si nos adaptaríamos a cuatro cámaras en lateral, teniéndolas de esta manera que sinceramente no me termina de convencer. Sin embargo, las características son algo que me encantaría ver. Obviamente, 180 Hz en vez de 120 son 50 más y sería una pantalla que volaría. Además de pantalla de 6,9 pulgadas más grandes gracias a los biseles más reducidos, que serían 0.8 pulgadas más que los actuales iPhone. Además, el color rojo a mí me encanta, yo quería verlo en este año. Sin embargo, salió el azul oscuro y pues bueno, ya no se hizo. Pero a lo mejor, a lo mejor, en el iPhone 16 Ultra sí que se llega a hacer. Además, lo de lente periscópico con 6x de manera óptica y 60x de manera digital, pues no es algo que se vea como algo loco. Sino como algo que realmente necesitamos en estos nuevos iPhone. Porque recuerda, Samsung tiene hasta 100x e igual algunos Huawei que funcionan de la misma manera. Y yo sé que tal vez no es necesario, pero muchos lo han dicho. En conciertos, tener este lente es una locura. Además, video recording en 8K es algo que ya necesitamos y no en 30 cuadros. No me vengas aquí a tratar mal Apple, lo necesitamos con 60 cuadros fluidos y en 8K. Lo del USB-C es algo que ya veremos y sinceramente creo que el concepto está bastante bien logrado en cuanto a características. Pero es cierto que el diseño hay que trabajarlo un poquito más. Pero bueno amigos, esto es todo por el video del día de hoy. Es la reacción al iPhone 16 Ultra. Y si este video te ha gustado, pues bueno, espero que le des un buen like. Comente si te gusta este concepto. Y te suscribas, ya que cada día somos más en esta pequeña comunidad. Te mando un gran saludo, espero que tengas un excelente día. Y recuerda que hay muchísimos más videos en el canal. Al final te dejo dos como siempre. Y pues nada, me despido. Que tengas un excelente día. Nos vemos en la próxima. Y adiós. Chau.